¿Qué es la careta de soldadura? Lo importante de ellas es el cristal. Se conoce como cristal inactínico y está pensado para poder proteger perfectamente los ojos. Para este tipo de soldadura es necesario que el cristal tenga la referencia 11. Otro tipo de careta son las electrónicas. A diferencia de las anteriores, se oscurecen automáticamente. Además, incluyen un control de oscurecimiento. De esta manera podemos usar la misma careta con otros equipos de soldadura. Gracias. 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 Gracias.